La semana que viene ahora es mejor. No hay problema. Ya, ya se va otra vez. ¿La primera semana? Sí, la primera semana. No, necesito ir. También hay que seleccionar, es muy grande. Gracias por ver este video. Lara, estamos aquí hablando con Erislandi, The American Dream Lara, en el gimnasio de James Long Fit en Las Vegas. Lara, Reynaldo Sánchez de Hablemos de Busseo me pregunta para ti. ¿Piensas dejar el resultado de esta pelea en manos de los huestes? No, yo no pienso dejar nada. Si se puede terminar rápido, se termina, pero yo siempre voy a hacer el trabajo mío. No voy a subir arriba con ninguna presión ni tampoco, porque tengo que hacer mi trabajo simplemente. Erislandi Lara, me pregunta Hyde Polae, un músico cubano en Miami, que si piensas ante la pelea con Canelo hacer este equipo de 20 en Miami. ¿Después? ¿Antes de la pelea? No, no, estoy aquí ya, no puedo. Ya están 5 o 6 semanas, no puedo... No puedo viajar a Miami, estoy aquí concentrado. ¿Vas a estar aquí el resto del tiempo? Sí, ya, voy a estar aquí ya completo hasta después de la pelea. Después de la pelea sí voy a Miami, pero ahora mismo no tengo... Entonces vamos a Miami a celebrar la victoria. Sí, claro, vamos a Miami. Vamos a cerrar el mango. Es francés. Lara, un socio tuyo que se llama Mustang me dice que te diga esto. No te paga una pregunta, te manda un recado. Dice, Lara, dile que le tumbe las pecas al Canelo, a su dazo limpio. Que se lo dice, que se lo manda a decir su hermano. Bueno, un saludo para ese es mi socio, el Mustang es mi socio. Es Palomero conmigo, igual que Leo, igual que Tony, igual que Emilio, igual que Nasty. Esa es mi gente allá que le utilizamos, somos Palomero y siempre estamos en contacto. Quiero decir que no se preocupen, no se preocupen, estoy trabajando bien duro. Tú lo has visto aquí, estoy trabajando bien duro y todo va a salir bien. La victoria para nosotros los cubanos, no hay que otra. Coño Lara, tengo muchísimas preguntas, te las voy a hacer poco a poco en otra oportunidad. A nombre de deportes cubanos y de todos los cubanos y no cubanos que nos siguen. Muchísimas gracias por la oportunidad. Dándonos esta oportunidad, nos da la oportunidad a nosotros de sacar la realidad. Todos los jugadores cubanos, los de menos nombres y los de más nombres. Muchísimas gracias. Ok, no hay problema. Aquí estamos aquí. .